Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes, de mirada serena Dejaron en mi alma, eterna sed de amar Anhelos de caricia, de besos y ternura De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En tuyas quietas aguas, un día me miré No saben las tristezas, que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes, que ya nunca olvidaré No saben las tristezas, que a mi alma le dejaron Aquellos ojos verdes Que ya nunca olvidaré Aquellos ojos verdes